Hola a todos, soy Chaitarnos y bienvenidos de nuevo al cruzar King's Oz, invasiones ajonas. Bueno, voy a volver a disculparme por que se cortase la grabación, pero bueno, al menos vimos un capítulo bastante redondo que pudimos aliarnos con la mayoría de las casas europeas. Vemos como podéis ver aquí un montón de pactos, alianza con el rey de Alba, tributario con el gran rey de Moravia, también pacto de una agresión con los reyes de la Francia, con los lombardos también. La duquesa, a ver si podemos hacernos con el control de ello y Emma Carling, princesa de Francia. Ah, claro, que será que está casada. Y bueno, vamos a seguir, muchísimos consejos. Seguir, ya lo sé, a ver, si declaro una guerra religiosa es evidente que me van a ayudar otros de la misma fe, pero ahora es cuando sí que de verdad los otros cristianos en teoría me podrían ayudar. El problema era que anteriormente, al principio, cuando declaras una guerra, claro, los miles de regiones de paganos que habitaban en todo el este de Europa, pues quieras o no, hacían bastante daño. Bueno, el tema de Tengri, como podéis ver, yo sí que, Alberto, gracias siempre por los consejos que nos recomiendas atacar aquí, pero una guerra religiosa no la podemos ni plantear, porque nos pondríamos toda Europa del Este en guerra. No es un buen rollo. Luego el tema de Estonia sí que es verdad que lo que hay que hacer ya es acabar de una vez con el tema, o sea, y con este no me llevo nada bien. Un fanático y tal, lisiado y estresado. Su heredero sería, Apopleis Baila, uy, murió asesinado, ah no, en las mazmorras. 29 y el 35, este gato mascota. Interesante, que digo obediente. Y aquí, también aquí, bueno, ni fun y fan, todos están estresados. Estresados y enfermos, me parece un poco increíble. Y bueno, ahí, perdonad. Y bueno, si también, bueno, lo que decimos, el tema de declarar la guerra por el territorio de Pannonia del Imperio Mongol. Vamos a ver, para empezar no tenemos, nada claro, porque es pasa, y por lo tanto tenemos que declarar nosotros la guerra aquí. Le declarar Marmaris, guerra santa, es evidente que no nos vamos a meter. A ver, proponemos que, un yutal la fiel, lo invento. Ah, que es la que está casada con, sí, viruela de amante. Embarazada, vale, pues aceptamos, venga, cásate con ella. Si prefieres así, pues, me alegro. Nuestro joven príncipe, el príncipe Raserus. Estoy dando cuenta que tiene la misma cara que... Ah, no, claro, o sea... Vale, pacto de una agresión, yo era al revés. Pensaba que era el heredero de Francia, no, coño, era nuestro... Nuestro príncipe, bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a seguir. Y vamos a meterle un poco más de velocidad. También me recomiendas, Alberto, para el tema de hacer más campamentos y buscarles, para enfrentarse contra infantería pesada, o sea, para tener infantería pesada. Prócticamente los mongoles usan caballería de arco y, bueno, caballería, arqueros a caballo y tal, que, en teoría, no sé, al menos, yo aquí no sé cómo van los números, pero normalmente, claro, al ir con caballería y arcos y flechas, pues, debilitas las formaciones enemigas, sin que el enemigo pueda llegar, pero... Sí, podemos mirarlo. ¡Hostias, qué ha pasado! ¿Quién era esta? ¡Tu hija! ¡Mi hija! ¡Han matado a mi hija! Mi jefe de espía me dice informaciones en un complot para meter a la princesa de Eloís. ¡Lunática! Bueno, pero, miren, si es verdad, ¿eh? Mi jefe traerá buenas noticias, oído, que soy jefe de un complot para matar a princesa de Irlanda. Lo encuentro del todo fácil y seguro que también sería para que deseas mantenerlo en secreto, pero mi silencio tiene un precio. A ver... ¡Ah, es verdad! ¡Ay, perdonad! Es verdad que, claro, quería matar a la princesa de Eloís porque se cargó a una de mis hijas. Vale, va a estar dado, pero no tengo la acción. 100 de oro no pasa nada. Y por orden de Rajinet de Parma. ¿Quién coño es Rajinet de Parma? Con de Rajinet de Parma. Que a su vez es el duque de Algués de... Que... Vale. Lo vamos a tener presente porque será el siguiente que nos vamos a cargar. ¿Podemos acabar con esto de una vez ya, por favor? Tenemos un 120%. O sea... Yo diría que ya ha sido hora. Y aquí mejorando relaciones. No sé si mejoras relaciones con este ya. O no sé, pero... Hombre, más que nada porque entre estresado, que está lisiado y tal... No sé cuánto va a sobrevivir. A lo mejor sobrevivir un montón, pero... No suele ser buena solución. Bueno, mientras nosotros vamos a intentar mejorar la infraestructura del país en cuanto se haya acabado. Tenemos a todos nuestros... Al ser una época de paz, yo creo que lo de 10 estaciones es investigación militar. Porque de momento no estamos en guerra. No necesito a mi comandante en jefe. La pequeña Polonia. 2.500 hombres, ¿eh? Vaya, vaya. Espero que esos 2.500 hombres también sirvan para pelear. ¿En qué guerra se metió, por cierto? Atacando a Belrug, revuelta polonenska. Guerra santa por Galicia. Bueno, bueno. Pues es curioso porque es de los pocos terrenos conquistados. O sea, recientemente conquistado y claro. Aunque bueno, si se hiciese con el control de esto... Iría de forma estupenda. Y por el sur vemos que la península ibérica poco a poco va siendo atacada. O sea, va siendo reconquistada además. Francia Media tiene un cacho. La orden hospitalaria controla la mayor parte. Quién sabe si nosotros nos podemos hacer con el control más adelante. Mi señor donde visita a corte, el alcalde, perfecto. Creo que ya va siendo hora... Ya estamos de buen rollo con el... No sé, yo creo que... Aún así sigue estando en... O sea, me llevo de buen rollo, pero aún así... Se sigue metiendo en fregados. Que eso es lo que no tiene sentido. Pero bueno. ¿Y si me voy de juerga con él? Oye, yo tenía el atributo juerguista, ¿no? O era el de padre. El de foco de familia. Ah, mira, ya se ha pirado. Vale. Esto ya lo encuentro más lógico. Vale, pues tu misión aquí ha terminado. Y te voy a mandar a mejores relaciones con los estonios. A ver si así podemos acabar con los saqueos de una vez por todas. Mi señor, todos me atacaron mientras he recolectado impostos en Tarnusia. ¿Qué os haría? Bueno. ¿Te han hecho daño? Sí, le he herido. Bueno, intenta que no te maten. Esto no me gusta nada, ¿eh? De San Galo, defendiendo contra el gran maestro del saqueo. O sea... ¿Te puede ayudar? ¿Y si formas una alianza? Venga, si me llamas a la guerra... Te libero de problemas. Aceptar la propuesta. Vale. Vale. Solicitamos que... Maestro de orden del temple. Vale. Aceptamos. Luchando contra órdenes... Hostia, 11.000. A lo mejor aquí me he crecido un poco, ¿eh? Pero lo que no pienso permitir es que los reinos de mi hijo vayan a ser tomados. O sea, eso lo tengo clarísimo. Vale. Vamos a mirar un momento. Comandantes. Necesito más comandantes. Bueno. No tengo grandes comandantes, ¿eh? Eso me preocupa un poco, pero bueno. Vamos a tirar. Vale. Paz blanca. Podremos pagar mercenarios. De hecho, es lo que voy a hacer. Lo que no quiero es llamar a mis... A mis vasallos, porque sé que vamos a tener problemas. Y como no... Uf, la compañera del Mogábar... No, la banda catalana. Siempre... Siempre... Suele ser bastante efectiva. Siempre recurrimos... Tenemos una contrata. Aquí, 6.000 de la Orden Teutónica. Ahora, ¿sabéis que sería divertido que me excomulgasen a mí? ¿No? O sea, del palo... ¡Ah! Se ha atacado la Orden Teutónica. Excomulgados. No, no. Venga, vamos para allá. 1.500 hombres. Tenemos a los mejores comandantes, espero. Un segundo. Ahora sí. ¿Qué ocurre? He mantenido correspondencia con mi hermano Floribé. Ah, tengo un hermano. Al bastardo, ¿no? No, 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 coño. No, no, es mi hermano, es verdad. Que es el príncipe de Baviera. Vale, 1.500 hombres. Vamos a atacar ya. ¿Qué sabe? ¿Me compró para matar? Sí, hombre, sí. Ya veo que al final se va a enterar todo, Dios. Pero bueno, me da igual. Uf, tienen... Tienen bonificador, eh. Qué cabrones. Vale, combate. Vaya, vaya, eh. Con que las órdenes religiosas no son capaces de enfrentarse al poder de los sajones. Uy, van cambiando las capas. Venga, fuera de aquí. A correr. Conde, intento superar mi título. Su canciller, Joffrey de Bolón. Supuestamente se me ha dado desaparecer. Vamos a liberar. Los asesinos que envié... Bueno. Hemos limpiado, al menos. Hemos expulsado a la orden teutónica. Oh, y los... ¿Y el papado está atacando a la Francia Media? Interesante. Vamos a liberar estos territorios de una vez. Las tropas de Tirol. Supongo que van a... Vamos a liberar primero esto. Aunque deberías liberar los otros, la verdad. ¿Dónde vas? Flipo de la vida. Lárgate, a ver si te va a caer una hostia. Lárgate. A ver si te va a caer una leche. Bueno, que vuelven a venir más... Oye, yo tenía aquí como un montón de tropas. ¿Por qué han desaparecido tan pronto? Dime que no había levantado la leva. No, ya estás aquí, sí. Oye, ¿qué leva he levantado yo? No, es que... Veo que aún puedo sacar más tropas. O sea, del palo estupendo, ¿no? Pero, claro, como... ¿Qué ocurre? Nos gustaría que podías... Para matar a Merten de Alta Baviera. Rechazo, mi querida niña. Te lo agradezco, pero no. Como vas de dinero, vamos perdiendo. Pero bueno, nada. Vamos a juntar las fuerzas aquí. Y así eso... A ver si podemos liberar territorios. Vale, me está atacando la orden teutónica. De momento quiero... Mi esposa duquesa lleva un tiempo evitándome y las raras ocasiones que nos encontramos en las noches de pasión que recordaba se han convertido en tardes de excursión y desacuerdos. No se entiende que ella me dijera que ya no me amaba. ¡Oh, no! ¡Oh, qué lástima! Con la bonita pareja que eran. Vaya por Dios. ¡Qué injusticia! Madre mía, pero cuántas tropas... Claro, es que... Es verdad que la orden... No, pero esta es la orden hospitalaria. ¿Está en guerra conmigo? No, la orden hospitalaria. No está en guerra conmigo. ¿Dónde es coño está sacando tantas tropas la orden? Soy ahí el clamo de guerra. A ver, no me preocupa porque puedo llamar aún a mis vasallos a coste de peorar relación, pero... Estamos a tiempo aún. Pero vamos, vamos a intentar... ¡Uy! Que se había parado. Vamos a intentar esperar lo máximo posible. Vamos. Vale, paz blanca aquí también. Ataque aquí. ¡Eh! Me falta un comandante. ¿Por qué me falta? Comandante fue rinconado y muerto en el campo de batalla. Él luchó valientemente hasta el final. Vaya por Dios. Hostia, es que... Claro, es que... Nos han triplicado el número de tropas. Vale, ahora sí que... Oferta de paz de Catarina el Gordo. Deja de participar en la guerra a la manes por la excomunienda por el señor feudal. Catarina, racabo, deja de... Eh, pero... Pero va a heredar mi... ¡Ah! Lo ha heredado. ¿Cojones? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ya está? O sea... He sido derrotado y se acabó. Mi hijo se ha convertido en... Tu nieto. Indulf. No, pero no es mi... ¡Honda! Se ha pillado el foco de seducción. El flipado de la vida. Vaya... Vaya pieza. Bueno, hemos sido derrotados, pero... Pero bueno, se acabó. Hemos perdido uno de los comandantes. ¡Uh! Pero por suerte... Aún hay relevos. Pero mi esposa no está muerta, ¿no? Casa de Arrakako, pero... Emperatriz y heredero de la varonía de Hodelberg. ¡Borracha! Y debe dinero a los prestamistas. ¡Ay, mi querida esposa! Espera, un momento. Vamos a verlo porque es... Una de mis hijas asesinada por el conde Rechiver de Parma. Otra por Eloís Carlin, que estoy intentando matarla. Además, mi hija es reina de Francia. Y la otra está prometida... Por los nobles de... Pues vaya guerra más extraña. Mi cortesana. Bueno, reina de la fría, pues aceptamos. Todos quieren... Tener buenas relaciones conmigo. Yo las acepto. O sea, en la familia primero. Eso es importante. Estoy... Oh, qué bonito. Padre e hijos se llevan bien. It's a dinosaur vikinga. Uh. Uh. Murió en esta de coma en la cama. Vale. Mmm... Yo podría atacarla aquí. De cara, guerra, por... Volgast. Lubeca de facto. Otra que... Princesa es mayor de edad. Aceptamos, pues... Con el rey de la Lombardía. Enviar. Unificación de todos los reinos. O de la mayoría de los reinos. No, no. Ahora en serio. Oh, Dios. Oh, Dios. All frame. Ahora están atacando aquí. O sea... Es que... Territorio de mierda. Te he podido hundir la vida en un momento. O sea, a ver. Vamos a mirar esto. Porque esto me interesa. O sea, yo quiero declarar la guerra. Por Lubeca de facto. Por Volgast. Declar Lubeca de facto. O sea, debería mandar un ejército a acabar aquí. Pero debería darme prisa. Porque es esto. Bueno, a ver. Esto es 20, 24, 21. 17, 18. Pero tiene un castillo. Un montón de ciudades. Y aquí solo tiene... Nada. Nos sale más a cuenta a tomar Lubeca. Vale. Necesitamos los comandantes. Ya se quedan. Son pocas tropas, pero... Madre mía. Como están campando por sus aires los... Las zonas religiosas. Vale. Aceptamos. Y vamos a declarar la guerra. A ver si... Oye, si funciona funciona. Y si no, pues... Pues no. Ya toma por culo. Declarar guerra. Reclamar Wollsdug. No. Lubeca de facto. Vale. Pero entonces... Duque de Holstein. Se la quedaría. Bueno, a ver. ¿Dónde está el Duque de Holstein? Es este de aquí. ¿Cómo nos llevamos tú y yo? Regulín, Regulac. Pero... Es señor de Holstein. Y tiene una regalación en un condado de Armark. Bueno, si lo quieres. No, pero sí. Lo mejor sería... Declarar la guerra para... Para que la tuviera... Este de aquí. Vale. Declaramos la guerra. ¿Vas a pedir ayuda? Ok, no. De momento no vas a pedir ayuda. Lo que vas a pedir... Son nuestras... Hostias. Nuestras mesnadas de nuevo. Vamos a mandarlas aquí corriendo. Aunque han sido muy diezmadas por la anterior guerra. Ellos estarán en su rollo matando... Matando a los franceses. A los francos, perdón. Así que... No nos preocupemos por ello. De momento, lo principal... Es intentar ocupar... O llegar antes que ellos para ocupar Lubeca. Sería interesante. Vale. Se van hacia el norte. Perfecto. Nosotros vamos a mandar nuestras fuerzas. Eh, pero ¿por qué nos hemos metido contra Francia? Pero si solo... Bueno, luego firmamos paz y ya está. Caramba, yo solo estoy declamando... El territorio que me pertenece de Iure. De momento no vamos a llamar a liados. Bueno, si Francia... A ver, Francia ahora mismo... Tiene bastantes problemas. O sea que... No estoy preocupado. Venga, vamos para allá. Que de hecho la reina de Francia ahora está enfada conmigo. Me han traicionado. ¿Desde cuándo? No, no te traicionan en nada. Esto Lubeca es mío. Y he atacado un territorio... Que está rebelde. Yo solo estoy atacando a rebeldes. Que sí, que bueno, que... Es de Iure. Que estamos aliados. Que tendría que ayudarte. Bla, bla, bla. Todo el rollo. Lo que quieras, pero... Hacete cuatro años. Peléaje leorantes. Joder. ¿Tú cómo vas, querido hijo? Espero que no pilles cosas raras y te dediques a hacer hijos y no... Pero con... Hostias, 25.000 hombres. Cuidado, vámonos. Vámonos, vámonos. Que los he visto. ¡Vete a atacar a...! Pero vete a atacar a los franceses, tío. Déjame. A ver, sí me gusta. Eh, chico. Date prisa. ¿Por qué los suyos corren más que los míos? Me sigue persiguiendo, eh. Madre mía, me da revuelta. No sé hacia dónde se dirige, pero... Ajá, te he vuelto a esquivar. Mira, mira. Te están atacando los... Los franceses. Veo por ellos. Corre. A ver si me gusta. ¡Nol! Bueno, bueno. En teoría, debería estar fuera ya. Ale, ale. A matarlos entre vosotros. A mí, déjame tranquilo. ¡Nol! No, joder. ¡Qué manía! Tiro por aquí. Tiro por aquí. Y ya está. Hombre, todo recto. Oye, pero ¿idá a matar? ¿idá a matar a los franceses? Déjame a mí tranquilo. ¡Guau! Me está atacando Brandenburgo. ¡Guau! ¡Qué peligro! ¡Guau! No estaré ni defendida bien. No me jodas. Nosotros solo beca. Lo nuestro. Vale, ya hemos todo. Cacicazgo de Gremmer. Yo morí. Ni idea. Nosotros lo que tenemos que tener con cuidado es el ejército del obispo de la revuelta francesa. Bueno, un accidente sospechoso. Alcalde Armón de Vigo. ¡Eh, tío! ¿Cómo eres catalo, cabrón? Uy, no, no, no. Nada de catalo, ¿eh? Hacer profesionitismo aquí. No, aquí no. Aquí. Faltaría más que todo. Esto es efectividad y lo demás son tonterías. Impresionante la efectividad de mi de mi señor. Ay, de mi de mi obispo. Madre mía, se ha ido a la mierda, ¿eh? París. O sea, pero ¿por qué está en la mierda? Es... Para reducir la autoridad regia. Bueno, al menos me alegra que no soy el único que tiene problemas. Aunque, claro, que me estés atacando a mí cuando tienes una Francia que conquistar, pues, no sé. Me parece un poco meh. Son un éxito, perfecto. Madre mía, el... Estupendo. Ambos generosos, ambos moledados, uno es infiel. Bueno, pero eso lo podemos solucionar, ¿no? Bueno, me sigue atacando en Brandenburgo que estrategicamente no tiene apenas valor. Mientras que yo voy a por mi objetivo principal. Seguración de Capesinos en la Isla de Man. Ah, vale. Ellos también tienen sus propios problemas. La Reina de Suecia. Gustav. ¿Me queda alguna hija con la cual endiñarle? Un judío adopto. Se presenta en tu corte. ¿Otro judío? Ey, aquí. Muy bien. Déjate pupilos y ponte a hacer hijos. Arbitrario. Ya estoy y no me está gustando. El papo molesto por nuestra libre investidura. Con algo de oro. En mi reino mando yo. Siempre cumplimos. Con algo de oro se callará. Venga. Vaya, Dismo, te acabo de dar, chato. Flipante, eh. Vale, ha llegado mi atención. El canciller BME, el regreso de Soborno, bla, bla, lo de siempre. Vale. Un exilio judío yendo a la persecución en el resto de brotas se ha presentado en tu corte. El tiempo ha pasado y le ha brindado muchos contactos. ¿Sería un gran canciller de veras? No, bueno. Yo de momento ya tengo un buen canciller, pero bueno, yo siempre estoy abierto a posibles consejos. Me va a conquistar... Ah, no. Me ha conquistado otro territorio. ¿Qué pasa, querida? ¿Quién es Merten? Es que no sé cómo. No sé quién es Merten. Aceptamos. El problema es que están cayendo muy rápido en... Que no quiero arrojos. A ver, ¿dónde te vas? ¿Te vas al sur? Si te vas al sur, estupendo. Vale. Ni me he leído lo que ha saltado, pero es que estoy ocupado. Vale. Vale, se dirigen hacia el sur sin problemas. Levantamos más levas. Oye, lo bueno es que al menos salen... Salen un montón de refuerzos, ¿eh? De mis propias levas. Otro territorio, y tomado mío. Y los ejércitos rebeldes se han dirigido hacia el sur. Porque no los estoy viendo por aquí, así que estupendo. Contamos con unos 1.300 hombres. Vamos a intentar liberar las tropas de los territorios de Brandenburgo. He notado que el príncipe... Vale. Darle a Duca la probabilidad de probarse el mismo. Lo está haciendo muy bien. Vale, una fiesta aquí a tope. Lo está haciendo muy bien en el norte y tampoco es plan ahora aquí de... de quitarle el buen trabajo. Vasallos. Príncipe Florinbert. Alcalde, alcalde, ya. Están un poco moscas porque estoy pidiendo... Ah, claro. Porque he pedido... Ahora lo entiendo. Soy imbécil. Porque de aquí le doy a reclutar mis levas. No he reclutado las levas del reino que son las que están peleando aquí. Claro. Bueno, es... Un pequeño atropa de nada. Apoyate el ataque aquí. Con lo beca también está cayendo rápido. Uy, ¿qué ha pasado? Vale. No ha habido entendimiento, me parece bien. No sé hasta qué punto saldrá bien la situación, pero nosotros vamos a intentar pedir la paz lo antes posible para al menos quedarnos con un trozo del pastel ya que no nos hemos metido con Francia que ahora de hecho podemos atacar a Francia tranquilamente. Pero estaría feo ya que mi hija es la reina de Francia. Hostia, tienen... Tienen Galicia, bueno. La Coruña y Santiago. Ostras, y revueltas en... También en Lombardía. Aquí el único que de momento se está salvando de revueltas soy yo. Está insedio con la elección de tus consejeros. La opinión de Guita, que es mi mayordomo... ¿Cómo con...? Da igual, fuera de aquí. 23, erudito... Ambicioso, generoso, iracundo, amistoso... Es pedir el consejo. Es que lo ha hecho muy bien, lo está haciendo. O sea, el que tiene 23 y mi... Es que solo tiene 21. Y es el duque. No, no, no. Yo gobierno en Maviera, me da igual. Es el duque de Austria. Si me enemisto con él, sí vamos a tener problemas de verdad. Está sirviendo muy bien. Y además nos llevamos súper bien, súper guay y todos. Somos amigos. General Largo, señor Ableable... No, no. Además, es importante tener como aliado al duque de Austria. De toda la vida, así que... No me voy a liar por un judío. Ah, pero además solo por dos puntos más de diplomacia. Yo me alegro que si quieres servirle de consejero al de Austria, estupendo. Hostias, ya. Esto es lo que me preocupaba. Sucesión electiva. La caravana de mercaderes. Muy bien, déjales entrar. Cuando cae la noche. El gordo comerciante. Bla, bla. Mamá me decían acabar. Muy amable por tu parte. Bueno, pues nos quedamos con un... Con un... Un uco. ¿No? Como siempre. Y eres bueno en... En temas de... De administración. Bien, bien. Hostias, que vienen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mandamos los refuerzos rápidamente. Manda refuerzos. Chato, yo te estoy aquí reclutando tropas. Ahí, te estoy consiguiendo territorios. Sería prudente que... Ayudes a eso un poquitín. Te van a pillar a ti antes, pero bueno. ¿Ves? Sabía yo que te iban a pillar antes. Dale al obispo. Lo he hecho muy bien el otro. Así que tampoco vamos a estar lo mismo. Vale, aquí. Peleamos. Vamos a enviar refuerzos. Mis comandantes son fuertes. Mis tropas también. Lo superamos en... En infantería pesada. Aunque ellos tienen más caballería. Vale. Aceptamos. Victoria. Aquí, ¿qué? Bendiciones. ¿Qué aceptamos? No, quiero robollos. ¿Qué eres tú? El reino de África. Mi cortesana. Aceptar. No sé quién es, pero bueno. Vale, si te pones a asediar aquí me parece estupendo. Vale. A ver, ¿dónde está el ejército? Este fuera, este fuera. Este fuera. Y estos dos juntos. ¿Otra caravana? Madre mía. Vamos a ganar por... Por... Lo diré. Por esclavos. Y este, a ver qué es. Qué es bueno. Este es también otro derrochador. Madre mía. Administradores a tope. Si me pudiesen ayudar de otra forma, diría estupendamente. A ver, tú. Duque. Segloin. Carlin. A ver, ¿qué tienes tú? 21 y él. 19. Obispo Udo. Comandante. Capellán. Terco. No, ya. Ya lo veo, ya. Que eres un poco terco. Vale, venga, vamos a ponerle el de Capellán. Me sale mal, pero bueno. Hostia, yo lo que no entiendo es por qué... Bueno, yo lo entiendo por qué. Porque es un Carlin. O sea... Lo que tengo que hacer es quitarle la idea a los otros. Los duques de Brunswick siempre me han sido un problema. Vale. Vuelve aquí. Y me vas a volver a trabajar. La alianza con... Con él. Brunswick me preocupa. Y no hay forma de... El heredero. Se enviaron algo de tropas de refuerzo aquí. Bien, más tropas de refuerzo. Vale, esto ya lo hemos tomado. Ahora deberíamos... No atacar a Francia, sino atacar a las tropas. ¿Cómo va el tema de la paz? Ofrecer paz. Enviar no. ¿Quiere según guerra? ¿Dónde está tu capital? Es que está en Francia. Y no me apetece mandar tropas a Francia, la verdad. A ver. Lo que podemos hacer... Para empezar, lo que podemos hacer es construir cositas nuevas. Porque tenemos un montón de dinero y eso está muy bien. Establos. Campo de entrenamiento. Infantería pesada más 60. Venga, dale caña. Y por aquí también deberíamos... Uy, no, este no. Por aquí, pues... Campos de entrenamiento. Campos de entrenamiento. Cuarteles. Establos. Por el castillo. Weimar. Venga, va. Ya está. Con esto es suficiente. A ver. Odiaría tener que atacar a... A los franceses. Porque es de mi familia. O sea... Es un buen rollo. Pero... Es que me van a obligar a hacerlo al final. ¿Qué ha pasado aquí? Cota. Han volvido a aparecer. Traigo con los... Con las órdenes teutónicas. Vaya guerra. Se está encorando por una... Por un solo territorio. Aunque... Quiere conocer que rico y tiene poder. Vale. Invertir. ¿Qué invertimos? En torreones. Para poder mejorar. Cuando terminemos. Claro. Esto lo mejoramos. Y... La tolerancia. Tradición religiosa. Opinión del templo. Venga. Vale. Y sabéis que lo vamos a dejar ya. Que llevamos 37 minutos. Espero os ha gustado. Ya sabéis. Le podéis dejar un like. Que siempre ayuda. Suscribiros al canal. Para seguir viendo... Más invasiones sajonas. Y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos siguientes. Si podremos reclamar el territorio de Lueca. O por el contrario. Ganarán la guerra los franceses. Y nos la liarán. Pero bueno. Eso ya será en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.